Mucho más que un amor, en tu amor encontré Mucho más que un amor, te daré Soy feliz porque al fin encontré el amor Que soñé en el mundo a encontrar Mucho más que un amor, en tu amor encontré Mucho más que un amor, te daré Soy feliz porque al fin encontré el amor Que soñé en el mundo a encontrar Oraciones por tu amor, a Dios rezaré Mil canciones para ti cantaré Mucho más que un amor, en tu amor encontré Mucho más que un amor, te daré Soy feliz porque al fin encontré el amor Que soñé en el mundo a encontrar Soy feliz porque al fin encontré el amor Que soñé en el mundo a encontrar No, 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 no. CC por Antarctica Films Argentina